Amigos, gracias por seguir con nosotros. Tenemos más información en su Congreso Central. La congresista Yesenia Ponce advirtió que no existe una adecuada organización y coordinación entre los alcaldes de los centros poblados de un mismo distrito, con sus provincias y además el gobierno regional. Por esta razón ha presentado un proyecto de ley para acabar con este desorden. Veamos. La necesidad de contar con recursos de manera oportuna y tener una coordinación permanente entre los alcaldes de centros poblados de un mismo distrito, provincia y región son algunas de las demandas de los representantes de centros poblados de todas las regiones del Perú que participaron en la mesa de trabajo convocada por la congresista Yesenia Ponce. No tienen presupuesto, no tienen las herramientas para poder hacer sus funciones, pero así nada les detiene. Y así ustedes siguen. Esa es la fortaleza de cada uno de nosotros como representantes de ustedes. Y aquí teniendo presente a su congresista de la región Puno, me siento tan orgullosa porque nosotros estamos aquí es gracias a ustedes. Por ustedes nosotros somos parlamentarios y representamos cada región y es momento de nosotros retribuirles el abandono, la indiferencia que han sentido durante todos estos años. En su calidad de autora del proyecto de ley 4292 que recoge los reclamos de los representantes de los centros poblados de todo el país, Ponce Villarreal sostuvo que ese sector se ha perjudicado con la publicación de la ley 30.937, razón por la cual se ha planteado una modificación a la norma para que no se les restrinja sus competencias. Pidió que su proyecto sea exonerado del trámite de comisión y sea visto directamente en el pleno del Congreso. Este proyecto de ley es para reivindicarnos el mal que hemos hecho y a la vez mejorar sus condiciones, porque es condiciones que ustedes piden para hacer gestión, no es para poder decir quiero para mí, sino para seguir avanzando. Es ustedes donde está la población más necesitada, es ahí donde está la extrema pobreza, del cual el Ejecutivo y nosotros el Legislativo no lo vemos. El proyecto de ley establece causal de vacancia para los alcaldes provinciales que no convoquen elecciones en el plazo previsto por ley. Además incorpora un mecanismo democrático para asegurar la asignación equitativa de recursos para los centros poblados al establecer que el Consejo Municipal sea el que apruebe los montos mensuales que recibirán. También reduce de mil a quinientos el mínimo de habitantes para la adecuación de centros poblados en zonas rurales. Ojalá que podamos nosotros hacer las modificaciones en cuanto se refiere, por ejemplo, a las dietas que siempre lo han solicitado y eso lamentablemente va a depender de la buena voluntad del Ejecutivo, porque eso significa un desembolso, obviamente. Entonces esto habría que conversar, colega Yesenia, con el gobierno para que en caso que esto sea, digamos, aprobado como está, no lo observe el presidente Vizcarra porque representa un gasto. Al finalizar la mesa de trabajo, la congresista Yesenia Ponce, junto con los alcaldes de centros poblados, fueron recibidos por el titular del Parlamento Nacional, Daniel Salaberry Villa, en la Sala Castilla del Palacio Legislativo.